El sujeto de los ojos rojos visitará su almacén. La mitad de su cuerpo es la de un ángel y la otra mitad es la del dios de la muerte. Es bueno vender el secreto de las lunas, especialmente aquel que habla de noviembre. Le gustará mucho. Un día cálido, tal y como lo dispuso este invitado. Te quedarrás a solas con el hombre de la cruz invertida. Un abril falso será sacado del calendario. Esto hará que queden seis piezas. Hoy no ha pasado tiempo y es hora de continuar con los Akatsuki, con la guada fantasmal. Geni Ryota. Que Kurapika se enteró de que aún tiene arañitos que matar. Sí, ya volvió su misión. Sí, pues es feo que te quitan literalmente su propósito de vivir. Pero ya le habían dado como que paz, ¿no? Ya estaba como que más un poquito más... Sí, pero la sentía medio un poco vacía, ¿no? Sí, era un triunfo vacío. Porque ¿cuántas son ellas? Son diez, ¿no? O creo que son un poquito más. Si solo había matado a una araña, que era un bochín. Si no, no son trece. Ubo chingao. La cabeza y las dos espacios. Así que vamos a hacer... Esta semana lo voy a... Ya. Emisión número cincuenta y cinco. Nobunaga, ¿no? ¿Tiempo que no veníamos a vivir? Tres semanas. Ubo... Y le mandó un texto, ¿no? Diciéndole... Miembros del Epicato Junitas de Filen Vivos. Franklin. ¿Qué dispara de las flores? ¿Cómo se llama este? Shark. Un arma, ¿no? Sharknark. Sí, Sharknark. Manipulador. Suena a un... Ah, suena. Este, tiburón. Shark. Sharkido. Sharkido. Todo lo posible. Es que no pueden leer sus propias profecías, ¿no? Es que no pueden. Se va a cumplir la profecía y van a morir. Que estén más vivos para cambiar su propia... Profecía. Hisoka contra la brigada. Yo creo que Hisoka está... No sé en qué nivel, pero en el tercero. ¿Tú cuántos crees que Kurapika se va a generar? Dos más. Dos más. Sí, uno. Uno... O sea, tres. Máximo dos. Con Wogin máximo tres. Shilinark muere. Yo creo que Shilinark muere. Y Franklin también. Yo pienso que Nobunaga. Podría ser Nobunaga, lo maté Hisoka. Oh, he gone. Ven para acá, gone. ¡Uh! ¡Qué buena traición, ¿eh? ¡Le goma Bungie! ¿Qué hizo? Shunpo, ¿eh? Sí, no, Shunpo. No, lo sacó, lo... En su libro, claro, pero en su libro de Sachbel tiene un montón de spells, ¿no? No, Shukri Mori. No, 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 no. No, 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 no. Hisoka. Ok, Katedra, Kokura Pika. Ocho. No, não acho. No sales. Los poderes de Nobu. La... ¿no? La duplicación, ¿no? Es que supone que él es uno de los monstruos. El usuario de las cadenas. Es que Pakunova también tiene la habilidad de ver si están... ¿Me entiendes? Los pensamientos, ¿no? Leer los pensamientos. ¿Cómo hace Hisako para evadir eso, no? Pakunova es muy peligroso. No, 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 se deja tocar. Espada de la ley. Por la justicia, pues, que estarían partiendo, ¿no? Pero Hisoka modificó su... Su predicción con su hueva pegajosa, ¿no? Con lo que se pone su hueva... Ajá, del tatuaje. El del circo. Que fueron los poderes del calendario, ¿no? De la araña. Este huevo. Este huevo. Este huevo. Este huevo. Este huevo. Este huevo. Se acabe a ver tu... este... culolo, ¿no? Sí. Culolo. Culote. Ellos vieron las cadenas, ¿no? De ese día Es que no saben que es este especialista O sea, es este materializador, bueno, mago Y especialista, ¿no? Cuando tiene su obra del emperador Claro, todas las cremas Las del limón Según la predicción, trucha, pues Trucha, pues Claro, pues Estas, estas perras, ¿no? Ah, Kurapika solo le dio los poderes de dos, no más De Bogini y de Shizuku Y para qué Kurapika se lo cate, ¿no? Bueno, él quiera su chance contra el ejército, ¿no? No se muevan del refugio Que vamos a ir a violarnos Llorar a Bogin No se muevan del refugio No nos dieron nuestras previsiones de video que nos falta información Bueno, me quedo acá tranquilo En su WhatsApp, ahí, ¿no? Ya les conté, yo los que hay, yo los que es Ya está el tono acá Si no, la última guía de truquitos para... Claro, básico Está con un dilema Hisoka ha engañado a todos ahora A toditos Y ya cumplió, pues Se quedaron todos Claro, ya está el mapa Marco para luz Polo para ubicaciones Para ser más fuertes No quería y no bailar Es como que Quiloba le está diciendo No es nuestro roche Es que Quiloba sabe a qué se está metiendo Ya es como que han salido de la boca del lobo y están regresando, pues Hubiera sido otra cosa si estos dos hubieran tenido como que 5 o 6 años más, ¿no? Ya sería... Sí, ya sería en el momento de él Pero igual necesitan las experiencias, pues Todo o nada No, no puede haber por la subasta Podemos llamar al tío Kurapika De hecho ¿Pero ahora contra quién, pues? Contra el Portopi, ¿no? Es más fácil, ¿no? Podría decirse Escuela Es más inútil, ¿no? Si voy a superar la subasta Hoy leí el hígota Kurapika va a robar los ojos originales, pues Sí Ah, ¿crees que eso le dé un problema? No Es su misión, pues Su recuerdo Sí, su recuerdo Con todos los ojos así, ¿no? Su cuyo, ¿no? ¿Qué digo? Este... Rikudo Zenning ¿Qué tal me queda, chicos? Es el día 2 de la subasta, ¿no? Nadie va a creerlo La mafia ya está muerta Porque él iluminó a los viejos Y como ya dijeron que la mafia Iba a parar las oraciones Contra la araña, ¿no? Claro, se detuvieron los viejos del club Como hermano, para tratar a los más baratos Para matar a los caros A los jefes de los caros Le odio ¿Te imaginas Kurapika en el medio de toda la base Haciendo con sus henas Como Kratos, huevo, ¿no? Estoy avientando Pero no creo que Kurapika pueda contra dos No, dos a la vez, no creo Dos araños a la vez, sí, posible Solo uno Kotovaro Bueno, está bien, vamos La van a llevar al arma secreta a Leorio, huevo Estaba esperando más de 50 capítulos para ver robos Le odio agarra y hace un gomu gomu así No, como ves tanto Yo creo que su habilidad Yo creo que es como Sakura ¿Cuál Sakura? ¿Rovetar? Sí, fuerte Harun Claro Puede ser, ¿eh? Aunque sería como Él tiene los poderes del veneno Ah, claro Magia, ¿no? De repente O fácil tiene un sexo bueno, ¿no? De pasar a ser presido Es que él es un médico Ajá Una habilidad muy específica de detenerse Vas a dejar a Gón de carnada Bueno, tú te encargas y va a ir a matar a Pakunoa Así como así Es que lo mandan a él porque él es de por sí más sincero, ¿no? Ajá Pero de hecho Pakunoa se lo come, ¿no? Ajá Porque podría morir en cualquier segundo De que la waifu ya está decidida Ya está decidida la waifu Desde hace rato Creo que sí, sí, sí Me huele a muerte No sé por qué Pero esto ya huele Porque va a morir uno más, ¿no? Sí, bueno Ya hemos visto muchos cadáveres Va a morir uno más, sí Semi-flag ahí, ¿no es? Semi-waifu, carajo Y mientras más fuerte la llamé a la terminación El nen Sí, su poder es mucho más Condición ¿Qué? Condición, quiero una condición No, es una condición Nadie sabía Van a hacer su gran debilidad, pues ¿No? Ok Ok Me voy Me voy, no lo quiero escuchar Que solo Gwen lo sepa, pues Sí Para que no sepan su condición Prisión ¿No? Prisión Y... Curación, ¿no? Prisión cadena El dedo de acá Tiene Setsu, ¿no? Para hacerlos invisibles No es lo más loco Para que no se sienta la presencia Esa es la que cura, ¿no? La de Chino Ah, no Ah, esa es la que pone condiciones La de Chino y la de la prisión Son las que Claro Él ya tiene esa en su pecho, ¿no? Yo ponte una cuchilla Hace mí mismo Porque él no es el araña Y se convirtió en un miembro de la oridad, fantasma ¿Qué? Para atacarse a sí mismo, pues ¿Y cómo te vuelves un miembro de la oridad? Ajusta esa regla Solo puedo usar la prisión Ah, ya, que al final Hay una condición dentro de eso Ah, y el de día, está, pues Ya controla su shining en la disposición Por mi naturaleza única Por los ojos Cualquier realidad que haya aprendido con toda su fuerza Manjo, o sea, en el juicio Sí la puedo utilizar contra todos los demás Siempre y cuando tenga los ojos en rojo ¿Qué? Manjo, chismosa ¿Qué? 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 Lo va a busear, lo va a busear ¿Qué? Y Ines Les va a dar el poder de una stand Cuando Crisín le abrió la... El potencial, sí, no, el patriarca ¿Qué? Son amigos, pues Pero quería que también le entiendan a él Seguro A ella Que linda Oh, es una fan, güeyón Es una fan, güeyón Ya clame, ya, ¿no? Ya clame, güeyón No, 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 no... Ya, nada Ya, nada Bueno, no va aquí Lua No hay nada que decirlo también El juego, ¿no? Sí, el juego Va morir En los subastas Tienes más que en la cuando estás sola ¿Va a ir a el taxi? Te enfrentarás a sostener dentro de una habitación muy pequeña La van a secuestrar Entre orgullos y entre sí Kura Pika Sí, Kura Pika Ese don No puede utilizar su poder Va a estar solo Ah, le está cagado Shizuku Fakunoda Machi Finks Ese grupo es bien peligroso Sí La momia, ¿no? Bono... Bono Lenof No pasa nada Eso es lo que creen Tati Tati Bajardo Ah, Gunkilua ¡Quiero reclutar al niño! Me recuerda a Bogbo Gin No puede dejar de escapar ningún detalle, por eso. Metele su psicología de terror, ¿no? Psicología de sendero. Pensamiento Gonzalo. Claro, pensamiento Gonzalo. ¿Y ese atraso? Ah, manja. Tiene conciencia, ¿no? En. En es lo que hizo Nobunaga como radar, ¿no? Manja, Cortopi puede crear diez bases, cincuenta bases, imagínate que... No, 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 no. Y eso es lo que hace Cortopi, ¿no? Ah, mierda, mierda, lo levanta. Y ese Kilua, ¿no? Que viene un poquito intenso, ¿no? Pero Kilua... Ya, mira, discúlpenlo de hablar, pero Kilua es bien cabro, pues. O sea, porque no pelea... No, no, no importa, pues. Si vos vamos a ver. No, no, verdad. La enciclopedia casada. Es que la vaina que Kilua ya más o menos conoce, pues. Es de una familia asesina. Eso es de cuál es su level, todo. Si, pues, o sea... Y eso es también un poco una limitación, pues. Porque no lo va a permitir crecer tanto. Igual sabes que Lumi no ha reumado, pero... De que no pelee contra nada, que sea más fuerte... Contra nada que no sea... Que él sienta que es más fuerte, pues. Pero tampoco va a poder superar sus límites. Me pone un poco nervioso que Kilua esté... Ojo, porque es una ratita... Marconcita, pues, ¿no? Pero ya vamos a ver que va a reventar ese aparazón y... Ven, no, la momia, te apuesto, la momia. Que no sabemos nada. ¿No? Sí, es más grave. ¡Ah! ¡Fetan! ¡Ah! ¡Ah! Sí, es una basura. ¿Está interesado en la Great Island también? Ah, mira su voz, ¿no? ¡Jeje! Sí, ¿no? Yo le pongo un 9, me gustó. Sí, 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 sí. Me gustó lo de Kurapi, Canote se sinceró... Y dijo, sí. Yo soy ustedes, son mis amigas. Son unos amigas. O sea, creo que le pongo un 8 porque sé que me vienen capítulos más amigas. Hasta el siguiente episodio de las redes están en la descripción. Los haters están en los comentarios, amigos. No sé que lo pueden leer y pueden comentar. Gracias por haber estado en ese estreno. Un saludo a toda la gente que comenta y... Nada más. Chao. Es un nuevo año. Si quieren más reacciones siguen comentando. Adiós. ¡Suscríbete al canal!